Sanji durante toda su vida ha tenido las cejas giradas hacia la izquierda, o sea, mirando hacia su derecha, hacia nuestra izquierda, ya tú sabes, pero al final de su pelea contra Queen, sus cejas cambiaron de sentido volteándose hacia la derecha, igualito que tienen las cejas los hermanos de Sanji, dejándonos bien claro que la modificación genética que realizó el padre de Sanji sobre este y sus hermanos, al final sí que habría surgido efecto en Sanji. Parece que el tema de las cejas de Sanji va a seguir envuelto en misterio, aunque todo parece apuntar a que Sanji está aprendiendo a activar su modificación genética cuando lo vea necesario. Como ya hemos visto los seguidores del manga, aviso de spoiler, si utilizo imágenes del manga, cuento cosas del manga, en la pelea de Sanji contra el Seraphine Shark de Jinbei, donde también hemos visto que se le han volteado las cejas. Aunque, la verdad, yo con el tema de sus cejas sigo teniendo dudas, y es que es posible que solo se le haya volteado una ceja, y Sanji quede con un aspecto tal que así. Y si Sanji acaba perfeccionando su modificación genética, ¿puede que acabemos viéndolo tal que asda?